Estaba tan estresado que ya estábamos a punto de terminar la canción y no podía tocar la guitarra. Y la toqué 50, 60 veces y seguimos grabando y no podía llegar al tono que yo quería. Entonces llegué al restaurante y dije, voy a salir un minuto, me voy a clavar la cabeza. Y me desmayé en el restaurante. Y de alguna manera vomité por todos lados en el excusado y me tuvieron que sacar de ahí. Y después ya la terminé el día siguiente. ¿A mí me pasa seguido eso en antros?